Damas y caballeros, niñas y niños, bienvenidos a la siguiente vida, al más allá, donde todo es perfecto. Son cosas del corazón, decirle que la vida, brother, es una canción. Respiro, no es una ilusión, es el aire que respiro en la fuerza de mi voz. Tranquilo, baja la tensión, date con postura negro y mete la pasión. Bonito, es la fuerza del amor, son bonitas las estrellas, bonito es la luz del sol. Vivo, eh, oh, eh, tranquilo. Suerte merece escucharse. Vivo, son cosas del corazón, decirle que la vida, brother, es una canción. Respiro, no es una ilusión, es el aire que respiro en la fuerza de mi voz. Tranquilo, baja la tensión, date con postura negro y mete la pasión. Bonito, es la fuerza del amor, son bonitas las estrellas, bonito es la luz del sol. Vivo, eh, oh, eh, respiro. Eh, oh, eh, tranquilo. Eh, oh, eh, bonito. Eh, oh, eh. Eh, oh, 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 eh